La primera característica de un movimiento disidente o subversivo es que son separatistas. En otras palabras, se independizan de los canales regulares de la obra. Y quieren llevar a cabo una obra independiente ellos. Ahora, el Espíritu de Trocesía tiene mucho que decir en cuanto a la tendencia que tienen algunos de independizarse o separarse de la Iglesia. Ahora ellos dicen, no, nosotros no estamos separados de la Iglesia. Nosotros somos argentistas, estamos en armonía con la Iglesia. ¿Cómo dice que nosotros no estamos en la Iglesia? Que en realidad llevan adelante una obra competitiva con la obra de la Iglesia. Y una cosa que hacen es, la mayor parte de su obra es con los miembros de la Iglesia. Rara vez se los encuentra uno dando una campaña evangelística e invitando a la comunidad a gente no argentista. Muy rara vez. Hay casos. Pero no es la regla, es la excepción a la regla. Generalmente la obra que hacen es con los que están dentro de la Iglesia, con los miembros de la Iglesia. Y ellos dicen, cuando les dicen, bueno, ¿por qué no hacen obra misionera con los que están afuera? Dicen, bueno, lo que pasa es que hay que reavivar y reformar la Iglesia para que entonces podamos alcanzar a los que están afuera. El asunto es que a través de trabajar por otros es que nosotros experimentamos un reavivamiento y una reforma. Dicen, bueno, hay que hacer como en el Pentecostés, hay que esperar un periodo y orar y cambiar nuestras vidas. Y entonces luego el Espíritu Santo cae y alcanzamos las almas. El problema es que el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés ya se realizó. El Espíritu Santo está accesible ahora. No hay que esperar diez días ahora a que el Espíritu Santo se derrame. Está siendo derramado el Espíritu Santo todos los días. Lo único que tenemos que hacer es pedirlo y rogarle al Señor que el Espíritu entre en nuestras vidas, que nos transforme, que nos use para realizar su obra. Si nos podemos esperar hasta que toda la Iglesia esté reavivada y reformada, nunca vamos a hacer obra misionera. Nunca llegará tal tiempo, dice el Espíritu y profecía. Estamos esperando una imposibilidad. Así que se separan en grupos independientes. Noten aquí lo que dice la Ciedad de Dios sobre esto. Estos se encuentran en Joyas de los Testimonios, Tomo 2, Página 263. Dice, como miembros de la Iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto puedan para conservar la paz, la armonía y el amor en la Iglesia. Tomemos nota de la oración de Cristo para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, una cosa para que el mundo crea que tú me envías. Noten que la unidad es un elemento clave para que el mundo crea que Cristo fue enviado por su paso. Si la gente ve a la Iglesia de su vida, por ejemplo, ese video que vimos ayer, ¿qué testimonio creen ustedes que se llevaron las visitas que asistieron a esa reunión? ¿Qué creen que estas visitas se dieron con ganas de volver a la Iglesia de Adventistas? Yo no lo creo. Se llevaron un testimonio de que los adventistas son euceliones y que se están agarrando del cuello. ¿Y quién va a querer pertenecer a una organización de esa clase? Si uno no es miembro de la Iglesia. Sigue diciendo la sierra de Dios. La unidad de la Iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Este es un argumento que los mundanos no pueden controvertir. Por lo tanto, Satanás está obrando constantemente para impedir esta unión y armonía a fin de que los incrédulos, al presenciar la profecía, la distensión y la contienda entre los que profesan ser cristianos, se disgusten con la religión y sean confirmados en su impenitencia. ¡Poderoso eso! La definición en la Iglesia tiene repercusiones morales. ¿Han pensado ustedes que cuando la gente ve, cuando los mundanos ven división en la Iglesia, que eso puede ser la causa de su perdición? Eso es lo que está diciendo la sierra de Dios. Sigue diciendo, Dios queda deshonrado por aquellos que profesan la verdad mientras están en divergencia y enemistad unos con otros. Satanás es el gran acusador de los hermanos y todos los que participan de esta obra se hayan alistados en su servicio. Es una cita poderosa. Ahora, hay otras. No voy a poder leer todas. Sí les recomiendo que consigan este material. Ahora, dice la sierra de Dios. Esto es el testimonio para los ministros. Página 496. Dice la sierra del Señor. Aun cuando es verdad que el Señor guía a los individuos es también verdad que está guiando a un pueblo no a unos pocos individuos separados aquí y allá uno creyendo una cosa y otro otra. Los ángeles de Dios están realizando la obra que les ha sido encomendada. El tercer ángel está guiando y purificando a un pueblo y sus miembros deben moverse en forma unida. En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, páginas 54, la sierra de Dios dice insto a los que declaran creer la verdad a andar en unidad con sus hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos definidos, que uno enseña una cosa y otro otra. Evitar la disensión. Póngase cada cual en guardia y trate de ser hallado en la brecha para repararla en lugar de estar al pie del mudo tratando de abrir una brecha. Sean todos cuidadosos de no levantar un alboreco contra el único pueblo. ¿El qué? El único pueblo que cumple la descripción dada de la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y que exalta la norma de justicia en estos últimos días. Dios tiene... Esta es la última iglesia, hermanos y hermanas, no hay más iglesias en Apocalipsis. Esta es la última. ¿Qué es de esa cosa? Claro que sí. Yo mismo tengo muchos defectos. Lo que pasa es que ustedes no los ven. Pero tengo muchos. Nada más pregúntenle a mi esposa. Ella les puede decir por qué ella tiene que vivir conmigo todo el tiempo. Los disidentes tienen defectos. A veces no quieren admitirlo. Dicen, no, nosotros estamos viviendo en armonía con la reforma de la salud y nosotros estamos haciendo esto y nosotros estamos haciendo lo otro. Prácticamente es un legalismo. Se repite la historia del publicano y el fariseo. Donde el fariseo le dice, oh, yo ayuno, yo practico la reforma de la salud y yo sí predico de profecías y yo sí creo que esas señales son indicios de que Cristo viene en el año 2000 y yo sí creo que en cambio los de la iglesia, esos no han visto la luz todavía. Cuando alguien les habla, sí sepan ustedes que eso no es de Dios porque lo que es, es un orgullo intelectual. Es gente que quiere colocarse aparte y hacer pensar que ellos son más santos que los demás. En la Biblia los profetas siempre se incluyen como parte del problema. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, encontramos también la siguiente cita. Escuchen lo que dice la Sierra de Dios. Página 46, testimonios para los ministros. Entonces, aun cuando existan males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, ¿cómo? ¿Males en la iglesia hasta acá no? Sigue diciendo, esta en estos últimos días ha de ser la luz del mundo que ha sido mantillada y desmoralizada por el pecado. La iglesia, aunque débil y defectuosa, y en necesidad de ser reprobada, amonestada y aconsejada, constituye el único objeto en la iglesia al cual Cristo otorga su suprema consideración. Ahora, ¿qué dicen los disidentes de esto? Ellos dicen, bueno, esto está hablando de la iglesia invisible. Es decir, está hablando no de la organización, sino que está hablando de la iglesia de aquellos que son fieles a Dios. Esa es la verdadera iglesia. El único problema con esa interpretación es que el libro Testimonios para los Ministros, las primeras sesenta páginas aproximadamente, si ustedes leen esas páginas, van a encontrar que Elena Yedis White está hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Organizada. Lea de esas páginas, las primeras sesenta páginas de Testimonios para los Ministros. La hermana White deja muy en claro que está hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Organizada. Inclusive, en varias páginas, vamos a verlo un poco más adelante esta mañana, la hermana White amonesta a aquellos que dicen que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia. Y dice que la Iglesia Adventista no es Babilonia. ¿Saben ustedes lo que es Babilonia? Babilonia constituye aquellos que enseñan falsas doctrinas. Babilonia no es cuando el individuo tiene, por ejemplo, que entre la mundanalidad a la Iglesia en la vida práctica, eso no hace a la Iglesia Babilonia. Lo que hace la Iglesia Remanente, la Iglesia Remanente es su mensaje.